Hoy vamos a hacer una cenita o un aperitivo de verdad. Delicioso, súper fácil y lo mejor de todo que no tenemos ni que amasar. Lo primero que vamos a hacer es poner la harina en un bol. Veréis, la harina es harina de maíz, no es harina de trigo. Esta es con la que se hacen las arepas. Esta marca la tenéis en casi todos los supermercados y Mercadona la tiene de su marca, podéis comprarla porque es totalmente igual. Le ponemos la sal, totalmente opcional, si queréis darle un poquito de color a lo que es la masa es ponerle un poquito de pimentón, dulce o picante, el que os guste, o si no, cúrcuma. Agregamos el agua y vamos a ir removiendo con la mano. Esto no es amasar, solamente hay que mezclar los ingredientes. Aunque yo ponga las cantidades, yo es que más bien lo hago un poquito a ojo, pero bueno, os pondré las cantidades, pero no os preocupéis por las cantidades porque en el paquete de harina, compréis la marca que compréis, por detrás os ponen las cantidades. Bueno, pues dos minutos, estos son dos minutos, mezclamos el agua con la harina y esto ya lo tenemos. Y ahora vamos a dejarlo reposar, son cinco minutos, pero mientras nosotros vamos a hacer el relleno. Para el relleno vamos a picar una cebolla y pimiento. Yo los voy a usar de colores porque me sobraron ayer de la brocheta de albóndiga, que si no la habéis visto, pues ya sabéis, podéis verlo porque la verdad que estaban riquísimas, con salsita de yogur, estaba de muerte. Si no os gusta el pimiento podéis ponerle cualquier verdura que os guste, le podéis poner zanahoria, calabacín, perenjena, en fin, cualquier verdurilla que tengáis que gastar también. Ahora ponemos sartén al fuego, chorrete de aceite de oliva y le vamos a poner la carne picada. Yo la voy a poner de tenero, pero podéis poner la que os guste. Ponemos a fuego máximo y vamos a ir haciendo la carne y que se vaya desmenuzando, que esté lo más suelta posible. Ya lo tenemos desmenuzado, no hace falta que se haga de todo porque ahora se va a terminar de hacer con la verdurita. Ponemos todo a la vez, un poquito de sal y un poquito de chispita de la vida, la pimienta. Ahora mismo sigo a fuego máximo, pero cuando empiece a coger otra vez el calor, lo vamos a bajar al siete y vamos a esperar a que toda la verdurita se poche. Ahora esto es opcional, pero ya os digo que le da un toque buenísimo. Yo, por ejemplo, a la lasaña o a la pasta que digamos que es a la boloñesa, yo siempre le pongo un poquito de chorizo. Le da un toque de sabor bastante potente y riquísimo. Y lo que vamos a hacer es quitarle el pellejito y lo vamos a cortar pues en pequeñito. Ya que tenemos la verdura pochadita, aunque a mí me gusta un poquito al dente porque me gusta que se noten luego los sabores, pero si os gusta más pochada, pues la dejáis un poquito de más tiempo. Yo más o menos la he dejado diez minutos. Le agregamos el chorizo. Y ya tan solo vamos a remover un poquito y ponemos la salsa de tomate de vuestra preferencia. Removemos un par de minutos y ya tendríamos el relleno listo. Por aquí ya tenemos la masa. Vamos a coger con las manos mojadas, pues como una pelotita, como si fuera una albóndiga, más o menos. Con la misma palma de las manos vamos a aplanar. Le ponemos cucharita de relleno dentro. Y ahora le ponéis el queso que más os guste. Con otra pelotita de masa la ponemos encima y vamos aplanando también. Vamos metiendo los bordes. Y ahora lo que yo hago es como una pelota. De esta manera. Es súper fácil, es que esto no tiene nada que hacer. Aplastamos de nuevo y ya te la tenemos. Hacemos lo mismo pues con toda la masa. Ponemos sartén al fuego a máxima potencia. Una vez que esté caliente, bastante caliente, bajamos el fuego del 1 al 9, lo he puesto en el 6 y vamos poniendo las arepitas. Las vamos a dejar más o menos unos 3-4 minutos al 6 por cada lado. Si no tenéis sartén antiadherente, si tenéis que ponerle como un belín de mantequilla o aceite con una servilleta, así muy poquito, para que no se pegue. De esta manera es que queda súper crujiente por fuera y lo más jugoso del mundo por dentro. Es que es una receta maravillosa. De verdad, la descubrí porque en vez de hacer arepas normales y rellenarlas, se me ocurrió un día hacerlas así. Y esto está de vicio, de verdad. Si no conocéis las arepas, las arepas es una comida muy típica de Latinoamérica. Y de verdad, qué buenas están. Es que es un vicio. Ya han pasado los minutitos y vamos a darle la vuelta. Esto no se toca, o sea, una vez que le damos la vuelta ya, no se toca más. O sea, una vez que las ponemos en la sartén, digamos, no se deben de tocar hasta que ya estén listas. Porque si no, la masa se puede deformar y no es muy aconsejable. Una vez ya las tenemos doraditas, retiramos. Hacemos el resto. Vamos a hacer solamente las que vayamos a comer al momento. A mí me han salido 15 arepitas con la receta, o sea, con los ingredientes que os voy a dejar al final del vídeo. Pero no tenemos por qué hacerlas todas. Esto aguanta perfectamente hasta los dos días en el frigorífico, así, en cruda. Ya solamente a la hora de comer habría que ponerlas a la plancha. Esto también va a depender de lo grande que lo hagáis. A mí me han salido 15, pero si las hacéis más grandes os saldrán menos. Y ahora solo quiero que escuchéis esto. Mirad qué crujiente. Es que esto es una maravilla. Esto es, como siempre digo, la felicidad en un plato. Así que nada, me quedo aquí haciendo el resto, que solamente voy a hacer cuatro. Y listo. Ya os dejo con el emplatado. Espero que haya gustado muchísimo la receta. Un besito a todos y que seáis felices. ¡Gracias!